Música 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 Muy buenas a todos chicas Que tal como estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance Esto no va a ser el canal de Nagatoro Chan En fin Eh Sucesora de Usaki Sucesora de Takagi-san Aún falta la otra Só falta el otro anime de la otra que también La hacían bullying su senpai Bastante bien Me apuesto que es para la siguiente Usaki De Nagatoro Me apuesto En fin Eh Nagatoro Nada que decir El senpai Solo digo el senpai Es un mierdas Osea es un blandengue Es un mierdas Pero bueno Eh Nada mas que decir Empezamos con los personajes El senpai es un mierdas Solo Solo tengo que decir eso No tengo que decir nada mas El senpai es un mierdas Argumentos Argumentos Esos Bueno Nagatoro ¿En serio lo hacía Usaka Nagatoro? El pensé que lo hacía la Neko Nagatoro Vaya En fin Eh Nagatoro san Eh Como ustedes saben vienen aquí Pero bueno Usaka tu eres muy loca Te pega el personaje Un estudiante Un estudiante de primer año secundaria Que Julien Dios No tiene sentido Pertenece al grupo C Desde que conocí a senpai En la biblioteca un día Siempre ha estado loca por senpai Tiene excelentes nervios motores Y parece ser principalmente un asistente Del club de natación Pero parece estar dentro y fuera El club de atletismo Se desconoce de la actividad principal A menudo Está con los amigos de Nagatoro Con los amigos de Nagatoro Mmm Ok Está mal traducido Pero vale El mierdi senpai Digo el senpai Estudiante segundo año de bachillerato Pertenece al club de arte Nada Eh A todas sus amigas A menudo estoy volcadas en En joderle Le dan miedo Un otaku versátil Que cubre manga Juegos y anime Básicamente le gustan Las obras Que son un poco H Me gusta Pero definitivamente No con fines eróticos Sino de historia Claro, claro, claro Es lo que dicen todos El cabello es Es una permanente natural No tiene Vale, ok Claro, que es eso que dicen todos Es que le gustan H Por la historia No por Las escenas Claro, claro Gamo-chan Estoy entre el primer grado También el primero Parecía el segundo ella De la escuela secundaria Eh Una Una personalidad firme Y pertenece al grupo C Perfecto Hermana de Bueno, omigas De Nagatoro No creo que sea su hermana También es muy popular Entre las Niñas del mismo grado E incluso Se enfrenta a Nagatoro Por su país Que hay la fuerza Para permanecer Impasible Es divertido Es hacerse de la gente Brutal Yoshi-chan Aina Lo hacía Aina Ah, real Te juro que no reconocieron las voces Uesaka y Aina otra vez juntas Viva la internacionalidad ¿Viva la internacionalidad? ¿Por qué lo digo? Porque Aina por Lovefly Por Mary-chan Y Y Huesaka por Por Aina de Cinderella Girls Que se ha ido el master Por eso Notokunaki des Vale, perdón Una estudiante Primer año secundaria De doble cola Ligeramente natural Bueno, el cabello de doble cola Pertenece al grupo C Una de las amigas de Nagatoro Las raíces son puras y suaves Y cuando Nagatoro y Gammo-chan Tienen una atmósfera terrible Generalmente son descuidadas Una palabra Quien interpide con los comentarios De los demás es buena Amo a Gammo-chan Es una niña tonta Ok Flora de cerezo Sakura entonces Sí, Sakura era Flora de cerezo, vale Primer año secundaria Con una onda super marrón Osea Una onda suelta marrón Más bien sea con el pelo suelto Lo han traducido otra vez Pertenece al grupo C Me gusta Los chicos me engañen No me gusta Los chicos me engañen Una chica con Un poco acosadora Ah, que rico Que interpreta el papel De una tituladora De círculos Con un matón Con una matona De los amigos de Nagatoro Perfecto De todas las que hemos visto Todas las chicas Gal Esta me parece la más linda Y mira que a mi me gusta Las chicas Gal Ya lo he dicho varias veces Pero De las que más me parece Las chicas Gal más guapas Era esta Era la rubita Directora No solamente De Directora No se que sea mala Pero bueno O por cierto Perfecto Que hay chicas De este tercer año Que es la directora del club de arte Ah, perfecto Cuando salí después de mucho tiempo Estaba enojado Porque el club de arte Era un lugar frecuente Para los malos Su lema es Bumbu Riodo Y tiene excelentes Calificaciones Tanto en lo académico Como en lo atlético Tiene una habilidad Considerable En el arte Y aspira A aprobar En una A aprobar O acceder En una universidad de arte Pero a veces Se lleva Se deja llevar Vaya Ya lo dice esta cara Ya lo dice esa cara A ver Historia Que nos trae Nanotoro Chalam Va a ser Usaki Versión Todavía Más macabra Perdón En fin Introducido a chica menor Que me hizo llorar Un día después de la escuela En la biblioteca Por lo que pasó En vez De vez en cuando Noté Una Kohai Un señor No Nagatoro Es el jugueteo Se llama Nanotoro Lo odio Pero lo amo Quiero estar En mi lado Aunque sea doloroso La historia de Nagatoro Sando de Agot Lenti y despierta En verdad El senpai es masoka Porque dice No lo pone solo aquí Es que también El mismo lo dice en el anime Dice No me gusta que me haga esto Pero me encanta What Osea eres masoka tío De punto y pelota Eres masoka Te gusta que te hagan bullying Como es posible Increible Increible Nada mas que increíble El senpai simplemente Por eso es un pringao Por eso es Rey virgen Bueno capítulo 1 El senpai llora porque Es débil la verdad Nagatora le vencen en un combate De interpretación romance y De débil el senpai Que no vale el senpai Que es un mierdas tío Se lloró Lloró por un Una coja y la hizo llorar Está El senpai es débil No vale el senpai No hay mas que decir Ya está El senpai que es un mierdas tío Que queréis que os diga El senpai si no fuera un mierdas tío Bueno vale Pero es que es un mierdas Tío Puedes cargar rápido Por favor Gracias Bueno capítulo 2 Pues se inspiran en un manga y tal Y ya Vale Ahí nace El tocamiento Al chinchin Porque Nagatora sin querer Hace una obra de Osea intenta Chupar la sangre Como si fuera En el manga Que está leyendo el senpai De vampiros Con un poco de H Y sin querer le toca El chinchin El titán Le toca Al senpai Lo cual A Nagatoro creo que le ha gustado Y poca cosa más Tiene una cita Una especie de cita A Nagatoro En la cual pues Se burla de los otros Les deja en ridículo A los que había quedado Y boom Ya está No hay mas Nagatoro Capítulo 3 Nagatoro se Vale Eso es cuando Nagatoro Le vuelve a joder al senpai Diciendo que no se que Que no se cuanto Que me puedes dibujar Que al final quedamos en casa Por la lluvia Etc Y nada El senpai Tu mierdas Que por cierto Hizo bien Porque le ganó un combate Y en los otros Perdió el senpai Porque era re débil No podía Ganar a Nagatoro Porque la distraía Con cosas Simplemente fáciles Y que el senpai Se le ponía duro al titán Pero bueno Después conocemos A las amigas De Nagatoro A las dos A Gamotchan y a la Nekoñá Y pues nada Al final La Nekoñá Y se empieza a pelear Y se empieza a pelear Por el senpai Bastante bien Y dice El senpai Yo no tengo nada con ella No soy su novio Y ya está ¿Sabes? Gracias El senpai De cierta manera Un poquito le molestó Pero bueno Ya está Nada más que decir Senpai sigue siendo re débil Re virgen Capítulo 4 Senpai Tu cara está roja Está brillando rojamente No Tu cara está roja brillante Mejor ¿Vale? En mi mente sonaba peor Senpai es un poco Senpai un poco más Senpai almuerzo tranquilamente En el salón del club solo Como siempre No fue Nagatoro quien vino allí Sino Gamo Chan y Yoshi Gamo intenta tocarle las opais Cuando está confundida Senpai Que decidió hacer un dibujo Con Nagatoro como modelo Vaya Cuando está emocionado Estaba emocionado Por la pose atrevida de Nagatoro Nagatoro dijo Si puedes hacer un dibujo Serás recompensado Mmm Delicioso Mmm Apetitoso Puto ataque sabroso Sabroso Adiós Buen ardo eh Bueno a ver Veamos Eh Nagatoro comida Ok Tiene nada de misterio Va a comer con el senpai El senpai vuelve a caer la trampa Que le va a dar Nagatoro otro beso Y vuelve a caer el senpai El grande senpai Es un mierdas Nagatoro posando por lo que hemos leído La recompensa será El Che Che F ¿No entendéis? Yoshi y Nuestra querida Gamo Chan Ok Me encanta tío Y encima Sain Así que fíjate Eh Vale Gamo y Yoshi A ver que van a hacer Bueno Ya vi el avance Cuando lo vi en directo Así que Sabroso Eh Nada más que decir Y ahora comentamos a ver Que trae la cosa Reconuda Hoy el avance Yo no soy un hermano de Nagatoro Pero ¿Qué es eso? ¿Eso? 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 Sí Porque el senpai es débil El senpai es débil Que vamos Le metes ahí Le tiras a la cama Y vamos El senpai ya Se le pone dura Solo con que él tiene a la cama ¿Apostamos? A ver ¿Qué dice el capitulo? Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Tampoco tan atrás No hay 25 No hay 25 Vale Ok Más atrás Y miras su ropa interior Y miras su ropa interior Vas a su casa Y esperas que te besen Tsss 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 En fin Nagatoro con la cara apertura En plan de ¿Cómo lo ha senpai? Te mato ¿Eh? ¿Le va a tocar? Mía 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 Senpai en plan de Tsss 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 Es que te juro que la persona más pura Te acaba manipulando Me encantó este meme El resto es waifu Escola de chocolate Tú no eres waifu No te consideres waifu Al resto Puede que sí A ustedes dos Nos conozco A ti Si te conozco de El Free Fire Del Este de los bomberos No te he visto Pero te conozco Yo también me suenas mazo Pero bueno La cuestión Que Que el Senpai son mierdas, re débil Y que es que le van a hacer Cosas deliciosas a este paso Pues nada más, yo aquí lo dejo, vale Hasta la próxima